Entonces, para graficar un polígono de seis lados, entramos a la aplicación GeoGebra para dispositivos móviles. Vamos a este lapicito donde encontramos varias opciones de lo que quisiéramos hacer. Le damos acá y acá tenemos varias opciones. Polígono, polígono regular, le damos acá, polígono regular. Tenemos dos puntos extremos, que sería lo que va a medir cada uno de nuestros lados. Y luego le decimos de cuántos lados queremos el polígono, en este caso de seis. Le damos OK. Y ahí obtenemos el polígono de seis lados. Que podemos ver acá. Ó Aw Okay. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. There we go. Y aquí está.